Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como te amo es un delito Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si has pagado el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar frases O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cagar para calmar es miedo Quiero que no me falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte un beso Quiero que no te falte un beso Han concluido la conferencia